Hey que tal gente de Youtube, estamos un nuevo video para el canal y bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video noticiero semanal de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana y que no se les olvide que todas estas bonificaciones que voy a mencionar en este video estarán disponibles a partir del día martes 13 de febrero hasta el día 19 de febrero para que no se les pase la fecha de que no alcanzaron alguna promoción o algo así y si notan que mi voz está un poquito extraña es de que ando enfermo pero eso no es limitación para que no les traiga videos aquí al canal así que bueno ya saben que pueden apoyar el video con un gran like que no voy a poner metalex en este video así que revientenlo a su gusto como les agrada este video y por supuesto no te olvides de que te puedes suscribir totalmente gratis al canal para que muy pronto lleguemos a los 30.000 suscriptores así que sin más comenzamos y ahora la primera noticia que tenemos en este video es de que hay un nuevo vehículo disponible el cual se llama Vapid Hostler es de la categoría de coches bólidos aunque en mi parecer es más clásico que nada pero bueno tiene un costo de 625.000 dólares y está disponible en la tienda de Legendary Motorsport y ahora pasamos al platillo fuerte de este video noticiero y es de que antes de que lo digas que en serio esto se merece su like en serio ya deja tu like en este mismo instante en el video y es de que a partir del día 16 de febrero Rockstar va a empezar a regalar dinero y si tal y como lo acabas de escuchar Rockstar va a regalar dinero a partir del día 16 de febrero para que estés muy atento aunque aún no se ha especificado cuánto va a ser la cantidad de dinero que nos van a dar pero es de que nos van a dar algo está 100% seguro y ahora muy atentos porque en los siguientes modos adversarios tenemos doble de dinero y doble de RP y como ven en pantalla el primero es el de hasta la muerte desde el primer mapa hasta el séptimo además de que también en las misiones del bunker tenemos en la de resurrección, homicida y hasta la muerte en esas tres específicas tenemos esta promoción además de que también el modo de juego de línea letal está con esta promoción para que lo aprovechen porque en serio este modo de juego te da un buen de dinero además de que es muy divertido encima si lo juegas con amigos al igual que también cuenta con esta promoción del doble dinero y doble de RP el modo de juego de santos contra pecadores y a su vez el modo adversario de resurrección este que cuenta con 7 mapas disponibles para quien guste jugarlos también cuenta con esta promoción y por último el último modo adversario que tenemos con esta promoción disponible es el de homicida que también cuenta con 7 mapas de juego disponibles para quien nos guste jugar que de hecho mi más sincera recomendación es de que jueguen el modo adversario de línea letal ya que en serio se les da un buen de dinero además de que está muy divertido y ahora la siguiente noticia que tenemos es de que hay sueldo doble para los guardaespaldas y socios de nuestra organización y 25% de descuento en los servicios del asistente personal de la oficina es decir cuando te acercas ahí y le pides que te mande un busar a la azotea y te cobra cierto dinero pues ahora te descuentan 25% no manches que promoción y ahora pasamos a una noticia que en serio a mi me agradó mucho y se las quiero compartir y es de que hay un 25% de descuento en las oficinas y propiedades para 10 vehículos así que si a ti te hace falta una oficina o no sé una propiedad con 10 vehículos de estacionamiento pues ahora te sale más económico ¿no? pues si obviamente no pues si pues si no pues si la verdad tiene razón ¿no? y ahora continuamos con la siguiente noticia la cual es de que hay un 25% de descuento en los Albany Roosevelt es decir en los dos modelos que hay de este tipo de Albany el cual es el que están viendo en pantalla el Roosevelt Baylor que es uno de los que tiene 25% de descuento y este el cual es el Roosevelt así tal como se escucha Albany Roosevelt y también tiene 25% de descuento por si tú quieres adquirirlo pues ahora te sale más económico así que ¡continuamos! y ahora continuamos con la noticia de que hay un 25% de descuento en la Gusenberg Sweeper la cual estoy casi 100% seguro si no es que la mayoría que están viendo este video que esta arma ya la han de tener desde hace años porque de hecho creo que es desde la Old Gen algo así si no mal recuerdo pero por si acaso ahí se los comento ¿no? y ahora continuamos con la siguiente noticia la cual es de que hay un 25% de descuento en la ropa de San Valentín y la de Smuggler's Run así que bueno esta de la verdad no interesa mucho pero se los quería comentar por si hay alguien que le interesa mucho comprarse la ropa con descuento pues ahora aproveche ahora la siguiente noticia que tenemos en este video es de que hay un 25% de descuento en las mejoras del taller de Venice por si tú querías unir a algún de tus lowriders o algo así pues ahora te va a salir un poquito más económico y ahora ya casi por último tenemos unos ofertones los cuales no puedes dejar pasar la oportunidad porque tenemos de 25% hasta 30% de descuento en los siguientes vehículos los cuales son la camioneta Barrage la motocicleta Shotaro el camión antidisturbios el vehículo submarino Stromberg y por último en el helicóptero Bussard en esos 5 vehículos tenemos un 25% hasta 30% de descuento y ahora ya por fin pasamos a la última noticia de este video noticiero y es de que tenemos la carrera premium llamada Turbina como ven aquí en pantalla está la ubicación exacta por si la quieres jugar además de que también metieron el contrarreloj el cual está ubicado en el aeropuerto de Los Santos y se llama Aeropuerto Internacional de Los Santos este contrarreloj ni modo que está en el monte Chile no seas imbécil aquí como ven se llama Literal Aeropuerto Internacional de Los Santos no se les ocurrió un mejor nombre más que ponerle literal el nombre del aeropuerto y hasta aquí el video noticiero semanal el cual en serio espero que les haya gustado muchísimo y si fue así pues regálame tu pulgar arriba el cual no te cuesta absolutamente nada en este video no voy a poner meta de likes ni nada por el estilo sino simplemente pues apóyala o muerte porque en serio se lo merece este video además de que tampoco te olvides de que te puedes suscribir totalmente gratis aquí al canal picándole el botoncito rojo de suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún video así que también recuerda que todas mis redes sociales estarán aquí abajo en la descripción para que pases y me sigas en mi canal de Twitch y mi página de Facebook así que bueno sin más yo soy WarResparel me despido hasta aquí el video y ¡hazame chau chau!